Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes, hablando como lo loco. Ahí estamos de vuelta, ni locas y cuerdos. Me apuntan por aquí una noticia. Qué bueno que viniste. Qué bueno que estás ahí. Siguiendo con él hablando como los locos, luego vamos a hablar de la niñera. De la niñera, sí, sí, sí. Me apuntan por aquí una noticia importante del líder Mantequilla. ¿Quién te lo apunta? Estuvo en un programa de radio. ¿Estuvo en un programa de radio? En vivo le entregaron 220 mil pesos para que él se lo doble por 400. ¿Pero se lo entregó quién? El coro de Julio Clemente. ¿En serio? ¿Eso buscan ese sonido? ¿Quién adiós? Ahí no puede quedar mal, entonces. Pero ya él no tiene de dónde doblar nada, él dijo. Lo sabemos, mía. Ellos hicieron esa irresponsabilidad instando al público a que siga donando. Porque si él le devuelve los cuartos, buscan donde sea. Exactamente. La gente donando, no, entregando su cuarto. Bueno, una donación que le están haciendo. Es una donación, exacto. Qué loco de ese pana, de verdad. Exacto. Mira, él está loco, pero la gente está mal. Jérgenica, me quítate la noticia, vieja. Ay, lo del tipo, ¿verdad? Dime, entonces. Fue en Listing Diario, búscala. Dime. No, amiga, que este país no tiene memoria, viejo. Los ingratos no tienen memoria. Yo tengo amigas que son así. Y vuelve, y vuelve. ¿Va la qué? Y vuelve, y vuelve. Mi amor, así no. Es reiterativa la niña. Niña, reincidentes. Lo que son tradicionales. Eso he dicho, para que no diga eso. Sí. Miren, señores, lamentablemente, anoche circuló en las redes una noticia de que el antiguo luchador, El Bronco, ¿se te lo recuerdan? Ay, eso vi, sí, vi esa información. El Bronco de aquella era dorada. El Bronco del Cibao. El Bronco del Cibao. De aquella era dorada de la lucha libre con Jack Veneno y demás. Fue ultimado fuera de su negocio. Así es. Y fue dejado ahí, bueno, sin vida. No sé si conocen las, todavía no se conocen los detalles de qué pasó, si era para asaltarlo, si fue lo que sea que fuere. Pero lo penoso es que uno de sus hermanos dice que va a dar chance a las autoridades de que investiguen el caso y que si no logran hacer nada, como suele suceder, que se queden en el olvido, pues ellos, que están todos armados legalmente, van a proceder a pagar para que investiguen y luego buscar la familia de esa persona, quitarle la vida y a toda la familia también. Ay, Dios mío, Padre amado. Yo espero que no, Señor Jesús. Ay, 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 como en el viejo oeste. Qué horrible. Ojalá que se tome cargo en el asunto. Sí, sí, sí. Nosotros no estamos riendo, pero no estamos viendo. Sí, hay una situación muy complicada. Destacar que fue en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, fuera de su gimnasio. Ajá, exactamente. Y ahí tenía un negocio. Estaba abriendo. Él se parqueaba un poquito más alejado de la puerta del negocio. Claro. Y estaba abriendo y justamente la puerta de una casa en donde él se parqueaba ahí, pues lo ultimaron. Es una pena, de verdad que sí. La inseguridad que se está viviendo es algo que solamente lo veíamos en televisión cuando veíamos programas o narcoseries de otros países. Y eso, mira, la influencia de ese tipo de contenido, señores, es increíble. Lo que pasa es que como ahora tenemos la red de Amiga, todo llega, pero no es que nosotros no vivamos esa situación, situaciones similares a otros países. Y adivina qué dijo el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. ¿Qué dijo Paliza? Que la seguridad ciudadana no tiene soluciones inmediatas, que va a tomar un tiempito. Va a tomar un tiempito. Está bien. No hay mano dura. Ni régimen de consecuencia. Por eso es que lo siguen haciendo. Bueno, en otro orden, ¿alguna otra información? David Ortiz se está viendo envuelto en una demanda por tema de criptomonedas. Ay, sí, David Ortiz forma parte de un grupo de celebridades e influencers del deporte que fueron nombrados como demandados en una demanda colectiva sobre criptomonedas presentada en Florida este martes. Sí. Sucede que la demanda colectiva se presentó en contra del fundador de FTX, que se llama Sang Ban... ¿Eh? Sang. ¿San Ben? ¿San Ben Fright? Ah, ok. Kentucky Fright. Y un grupo de reconocidos personalidades, entre las que se mencionan al mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. ¿No? Tom Brady. También está el jugador de los Warriors de Golden State, Stephen Curry. También está la tenista Naomi Osaka y el exjugador de la NBA, Shaquille O'Neal. ¿Qué? Están envueltos en esta demanda, entre otras figuras que se suman a la lista de los demandados, según reportó la tarde de este miércoles, Yahoo Sports. Pero, ¿y ellos cómo bailan ahí esa locura? Te explico. La demanda busca unos 11 mil millones de dólares en daños. 11 mil millones de dólares en contra de estas figuras. Lo que sucede es que la empresa FTX ha contratado a estas figuras como influencers diciendo, mi escrito Moneda, la baila. Ay. El flow. Ay, pero te tengo que decir algo de eso. Por eso es que no podemos influenciar tanto. Exacto. Yo creí en la influencia de David Ortiz e invertí, pero a David le pagaron su dinero. Claro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Cuando figuras prestigiosas. Aquí tenemos al super teacher. Cuando figuras prestigiosas prestan su imagen para avalar cierta credibilidad y ellos no están genuinamente for sure de lo que está pasando. Seguro de lo que de verdad van a hacer. Mira, eso es tan delicado. Claro. Porque es que tú tienes tu reputación, o sea, tu marca, tu reputación. Claro, claro, claro. Eso es así. Lo mismo pasa con estos tigueres que le cogían los cuartos de mantequilla. Sí. Van a hacer un lío. Cuéntame un ching de eso. Tú que sabes. Tú que sabes. De super teacher, señor. Aquí está el de super teacher, Mr. Eldridge. Yo no te puedo hablar de que muy a fondo sobre el tema, porque yo no estoy en el mundo de la criptomoneda. ¿Para qué te senta ti ahí, entonces? Pero sí te puedo decir que ellos no tienen la culpa sobre eso, porque la FTX viene siendo como la mantequilla de las criptomonedas. La Goalby. Sí, ellas, más o menos, porque ellos prometieron que tenían un dinero guardado, pero contando de que Coinbase, que es una de las empresas más grandes de transferencia de criptomonedas, no de Bitcoin, sino de criptomonedas, le iba a comprar a ellos. Entonces, ellos prometieron un dinero que no tenían, según la historia. Cuando tú haces planes con lo que no tiene, oye. Es que es un tigueraje, es lo mismo que está haciendo mantequilla, por ejemplo. Él está prometiendo un dinero que él no tiene, pero está contando de que le va a llegar. Entonces, lo mismo pasó con la FTX. Entonces, ¿qué sucede? Que eso pone en mal el nombre de las criptomonedas. Porque hay tantas criptomonedas reales y tantas criptomonedas falsas que ahora tú ponen una balanza y tú dices, yo no sé si confío en estas criptomonedas, pero no sé si el fondo capital que ellos dicen tener es real o no. ¿Me voy a entender? No, claro. Bueno, mire. Ay, a mí me gusta mi dinero en efectivo por transferencia. Ha perdido la credibilidad el tema de la criptomoneda. La criptomoneda justamente cayó cuando yo iba a comenzar tu diapia invertido. Gracias a Dios. No, ese diapia te está librando. Gracias a Dios. Bueno, cayó el precio en ese momento. Yo dije, no, déjame yo quitarme de esto. Vamos a retirarnos. Recogida folio. Yo tengo un dinerito ahí, perdido, básicamente. Tengo un amigo que le deben 80 mil. Quieren inventar mucho. 80 mil dólares en Goal. Claro, yo no tengo tanto. Yo lo que tengo son como mil. 80 mil dólares. Está fuerte. Muy fuerte. Pero esas son las noticias que rondan... Por el mundo. Por el mundo y por la... Por la vida. ...palestra pública dominicana. Eso es así. Pero igual hay mucha, mucha, mucha información por ahí. Si usted quiere edificarse, entra a los periódicos. Está en Instagram. Entra a los periódicos. Y ahí se puede edificar. No te pierdas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ni locas ni cuerdos. Para iniciar tu mañana como E por Exa FM 96.9.